Hola, buenos días. Soy Jesús Artero, director gerente de la entidad de saneamiento y depuración de aguas residuales de la región de Murcia. Este año, ILABAN 13, volvemos a organizar nuestras jornadas técnicas de saneamiento y depuración. En las mismas trataremos y abordaremos el tema de la reutilización de las aguas regeneradas. Como bien sabéis, es una apuesta firme y decidida el máximo aprovechamiento de dichas aguas por parte del Gobierno regional y por ello apostamos por la organización de estas jornadas y con este motivo. Queremos y sabemos que vamos a contar con los mejores ponentes, con los mejores expertos y queremos, por supuesto, contar contigo como asistente a las mismas. Os esperamos el próximo 16 y 17 de noviembre en el Hotel Nerva. Contamos contigo.